Banquinter anticipa un 2015 muy positivo para el banco, gracias a la solidez de los resultados obtenidos en el pasado ejercicio y a una mejora de la perspectiva económica general. Sobre esa premisa, la entidad se reafirma en continuar ganando dimensión y eficiencia. Así lo ha expresado esta mañana su consejera delegada, María Dolores Dancausa, ante la Junta General de Accionistas, celebrada en Madrid. La cuenta de resultados del año 2014 se ha construido con el negocio recurrente de clientes, con la actividad diaria que tenemos con ellos. Los cuatro pilares en los que hemos basado los ingresos y los resultados de Banquinter, que he mencionado, banca de empresas, banca comercial, financiación al consumo y línea directa, gozan de buena salud y todo nos hace indicar que van a mantener e incluso incrementar sus niveles de ingresos. Con motivo del cumplimiento este año del 50 aniversario de la entidad, la consejera delegada dedicó buena parte de su intervención a glosar los principales hitos de la historia del banco, entre los que destacó su independencia, su rentabilidad, su capacidad de crecer y generar valor orgánicamente y su liderazgo en sectores como la banca digital. A lo largo de estos 50 años el banco ha sido pionero en utilizar nuevos mecanismos de relación con clientes, ha sido pionero en buscar, en abrir caminos inexpugnables, fuimos pioneros en banca electrónica, fuimos pioneros en banca telefónica. Por su parte, el presidente de Banco Inter, Pedro Guerrero, refirió ante la Junta la solvencia de la entidad, su buena evolución en bolsa y el incremento de la retribución al accionista. Si en 2013 fuimos el mejor valor bancario por revalorización de los 49 que cotizan en el índice europeo Eurostock 600, en el año 2014 hemos sido los segundos de Europa y de nuevo los primeros de los bancos españoles que cotizan en el IBEX 35. Asimismo, Guerrero celebró la privilegiada posición de la entidad de cara a aprovechar las oportunidades de negocio que brinda la recuperación económica. Según ambos directivos, esta sostenibilidad del negocio, unida a una mejora de la eficiencia, una morosidad contenida y una recuperación de la actividad económica, pronostican un 2015 claramente positivo para el banco.